La gente que pude encontrar, tocando por ahí, que se creía que era el no-man, el último brazos. El hijo de Dalí se me acopla cada crack, astros del baloncito quemada fuera. Pero ahí hace mal, en tres años no lo sé y no me importa qué dirán, las bases del TEP la mayoría sin Dios. El hijo de Dalí se me acopla cada crack, astros del baloncito quemada fuera. El hijo de Dalí se me acopla cada crack, astros del baloncito quemada fuera. El hijo de Dalí se me acopla cada crack. El hijo de Dalí se me acopla cada crack, astros del baloncito quemada fuera. El hijo de Dalí se me acopla cada crack. Se queja Jorge Sanz. Tú tienes minta de fumar, te gusta lo que a mí atrás. Yo tengo una sobretad, podemos disparar. ¡Oh! Salvar Y al vivir, vivir y no llegar a ver los fantasmas del nardón Me escurí la espalda mágica en aquel ratopón En el escaraste a verme Salvar a las mariendas Salvar a las ballenas A mí no dame paz Y que me muera Si es posible el invierno en la flecha No en la flecha Salvar 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 Gracias.